Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos, lo cumplimos. Lanzamos el programa de agua en La Guajira, que incluye inventario, rehabilitación y sostenimiento de infraestructura de agua en el departamento, garantizando el acceso al agua como un derecho. Este es el primer paso para una vida digna. El cambio empezó, y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Es hora del cambio en La Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. La Compañía Bélgica La Compañía Bélgica Ya pasamos todos a controlar la diana a nuestros soldados. Toda esa actividad va a ser controlada por nuestros CIL, Sargentos, Instructores, Líderes. ¿Entendido? ¡CIL, Mayor! Buenos días, tengan ustedes muy buenos días. Me presento, soy el Sargento Viceprimero Arias Beltrán Ferney, Suboficial Instructor Líder Orgánico del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Retrenamiento Nº 13, Coronel Antonio Morales Galavi, ubicado en la vereda Curubitán de Usme, Cundinamarca. Señores oficiales y suboficiales, a partir del momento iniciamos la revista de presentación personal. Compañías, atención, ¡FIN! Para quitarse la gorra, vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Suboficiales Instructores Líderes, pasar revista de peluqueada, corte militar y afeitada. Por eso nosotros nos levantamos primero, pasamos revista, verificamos que estemos en condiciones óptimas de presentación para ir a levantar a nuestros soldados. La definición de la situación, digamos más bien, de esta especial relación que se genera entre los jóvenes y el Estado, que ahora está determinada como servicio militar obligatorio, se amplía como alternativa al Servicio Social para la Paz. Compañía, instrucciones y transmito el batallón, Fernando Alcanzaba Reyes, compañía, ¿te quiere? ¡Sí! ¡Mierda, no vete a Catre! ¡Mierda, no vete a Catre! ¡Rápidamente, soldados! El servicio militar es servicio militar, de manera que quienes quieran vincularse a las fuerzas militares lo harán desde esa modalidad. Quienes quieran vincularse a servicios para la paz, entonces lo harían bajo las otras modalidades. Soldados, vamos a iniciar con la viana militar, entonces todas las actividades que yo ordene desde acá las van a hacer con energía. ¡Tengan el Catre! ¡Tengan el Catre! ¡Rápido! 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 El Catre debe estar bien tendido. Necesitamos hombres primero con una capacidad mental y una resistencia emocional muy fuerte y que no tengan situaciones de sanidad de base que nos dificulten nuestra misionalidad. ¡Correr! ¡Sí! ¡Correr! Por eso se hace ese proceso, un proceso también de verificación de antecedentes porque para nosotros es muy importante la imagen institucional. ¡A descripción! ¡Atención! ¡Vire! ¡Aquine mal! ¿Quiere? ¿Vamos a ir a trotar? ¡Agenciao! ¡Al trote! ¡Ya! ¡Borren! ¡Aquine! ¡Vien! ¡Dos! ¡Eres! ¡Cuenco! Una vez terminan todo este proceso, se destinan a las unidades como ya viene en el plan. Para el próximo año debe haber mil soldados profesionales más de los que tenía previsto las fuerzas militares para vincular. Ejercicio número uno de la gimnasia básica sin armas, salto alto, con el auxiliar. Preparándonos hacia la profesionalización desde esa perspectiva de las fuerzas militares, ¿qué cumpliría de esa manera con la propuesta que hizo el presidente Petro en su campaña? Partimos de que el servicio militar es un deber del ciudadano. Entonces partimos de que no lo impone la Constitución, no lo impone la ley 1861. Para definir su situación militar, la situación militar a uno le abre muchos campos, muchos espacios en su vida personal o en su vida laboral. Segundo, porque a través del servicio militar, estos jóvenes adquieren cierta madurez en su vida y se le reafirman los principios éticos que tiene la institución. Pero creo que lo más importante del servicio militar es servirle a todas las comunidades que más necesitan, que más quieren a su institución. Y me parece esto que es la labor más loable que puede tener uno como militar es el servicio a la comunidad. Y a partir de una disposición del presidente Petro, cuando la muerte, el homicidio de los siete policías en un corregimiento de Neiva en San Luis, corregimiento de Neiva, en el que murieron varios bachilleres, es que los bachilleres, tanto como estos soldados regulares, no deben ser enviados a zonas de alto riesgo. Una vez termina este reentrenamiento, salen a un descanso, que por ley está de 12 días. Cuando retornan ya inician, para decirlo en un término más coloquial, su vida laboral, que realmente es ya su prestación de servicio. Entonces ya es cuando inician a realizar todas las labores de la misionalidad de la unidad táctica donde se encuentran. Vamos, vamos, vamos. Lo que sí estamos planteando ahora en el ministerio es la conveniencia de incrementar esa bonificación que tienen actualmente los soldados regulares a partir de, probablemente del mes de diciembre, pero en todo caso, por tardar sería enero, se prevé el incremento inicial de un 5% para llegar lo más pronto posible a reconocer el 50% que es el tope previsto en este momento. ¡Eres, dos, tres, cuatro! ¡Eres, dos, tres, cuatro! ¡Eres, dos, tres, cuatro! ¡Eres, dos, tres, cuatro! Soy el cabo tercero de la Rosa Flores Juan Pablo, orgánico del único y glorioso guatallón de artillería número 13, que le ha enfrentado la atlacada al Reyes. Pero la idea es también que se pudiera en un futuro cercano ir ascendiendo, subiendo esa bonificación de manera que se fuera acercando más a lo que recibe un soldado profesional mientras se define en el proyecto que está en curso en el Congreso, creo que está aprobado, es un proyecto de acto legislativo, está aprobado ya en segundo debate. ¿Cómo sería, que igualmente está definido de manera gradual, cómo sería esa eliminación del servicio militar obligatorio? La planta de ejército de soldados para prestar servicio militar está sobre los 60.000 hombres anuales. Nosotros tenemos una relación más o menos de 5 a 1. De 5 hombres que se presentan, uno es apto. Es más o menos la relación, el promedio que nosotros manejamos, de que por cada 5 hombres, uno de ellos queda apto para prestar servicio militar. En este momento tenemos cerca de 64.000 hombres prestando servicio militar. Este año hemos incorporado 43.000 hombres a las filas de nuestro ejército. Hay que tener en cuenta que también hay jóvenes que prestan servicio militar en la Fuerza Aérea, en nuestra Armada Nacional, en nuestra Policía Nacional y en el INPEC. Hay un buen porcentaje de jóvenes que cuando llegan aquí a la institución se enamoran de esta vida y ya lo toman como un proyecto de vida. Me calculo que un 2% en cualquiera de las líneas, sea soldado profesional, sea suboficial o sea oficial. El servicio social para la paz es una nueva posibilidad que existe para los jóvenes de no prestar servicio militar obligatorio, sino dedicarse como alternativa a actividades que tienen que ver mucho con la comunidad, con la paz, con el ambiente, con la tecnología, de acuerdo con una serie de actividades que están previstas. Yo soy Jairo Eduardo Rocha, vengo del municipio de Zocó, aquí a las afueras de Bogotá. Tengo 20 años, nací en Zipaquirá, Cundinamarca. Principalmente me listé acá al ejército fue para definir mi situación militar. Yo soy estudiado, tengo bachiller, soy técnico y tecnólogo en el Sena. Tengo técnico en dibujo arquitectónico y tecnólogo de unificación de estructuras. También homologué en la Universidad Nacional, voy séptimo semestre en la Facultad de Arquitectura. Yo ya con una oportunidad de decir, bueno, acá aprendo, cojo criterio, crezco y me abro más oportunidades. Estando acá, y portar este camuflado ya por 17 meses, puedo decir que no me arrepiento. Acá uno aprende muchas, muchas cosas. El trato, cómo desempeñarse uno en la vida, cómo tratar a las personas, andar siempre pulido, andar uno siempre con el buen habla. Entonces son esas pequeñas cosas que a la verdad, uno agradece acá al ejército. Ya a largo plazo montar mi empresa, mi negocio y nada, progresar, progresar, conocer el mundo. Pero pues nada, el momento es aquí y hay que irlo. No se ha suprimido el servicio militar obligatorio, de manera que no es como sustitución, porque el servicio militar obligatorio continúa. Yo honestamente preferiría seguir viniendo acá al ejército, por lo que te digo. Acá uno viene y progresa, progresa pero como persona. Acá son 18 meses, pero todos se disfrutan, tanto como el trato de los compañeros, tanto el entrenamiento físico, el entrenamiento que uno recibe. Uno dice, no, eso es solo para militares, solo coger armas. No, eso va mucho más allá. El hecho de uno madurar, crecer, volverse un poco independiente. Son esas pequeñas cosas que uno agradece acá, 18 meses. Hay un proyecto en el Congreso que pretende la eliminación gradual del servicio militar obligatorio. No hay por qué obligar a las personas, no obligar, sino decirle a las personas no. El único método es el ejército. Claro, puede existir mil y una maneras, pero no hay nada comparable a esto. Tanto las experiencias, claro, los demás territorios, el servicio social tendrá sus ventajas, pero para cada personal, para cada persona existe su función. En este momento, los jóvenes que tienen que definir su situación militar, tienen que continuar haciéndolo como en el pasado. Insisto, el servicio militar obligatorio está vigente. Había escuchado por noticias el tema del servicio social, pero quisiera saber más a fondo cómo es ese tema del servicio social. En qué lugares se puede prestar, o qué hay que hacer, o cómo hay que llegar a cumplir el servicio social. Cuánto tiempo se realiza, son los mismos 18 meses, o son diferentes actividades, o es por etapas, o cómo es el progreso ahí. También, o sea, va a haber la libertad que tiene la civil, o va a ser, no castrense, sino va a ser acuartelada, por así decirlo, como acá, como el ejército. Un joven, en lugar de vincularse como soldado regular al ejército, pues se presenta para el servicio social para la paz, porque tiene además un gran contenido, este servicio social para la paz, tiene un gran contenido de vincularse a lo que hemos considerado, además, que debería ser una participación amplia de la juventud en procesos de transformación, de desarrollo, de progreso. Igualmente, el servicio social para la paz está previsto, debe reglamentarse, pero está previsto que sea también implementado de manera gradual. El servicio social para la paz no tiene que ver con el servicio militar. La única relación es que sirve para suplir esa obligación de presentarse a prestar un servicio, o, digamos, de definir su situación militar. Yo le dije a mamá, ¿cómo voy a prestar servicio? Y me dijo, uy, no, pero si estás estudiando, ¿qué tal vaina? Yo le dije, no, va, es una oportunidad para crecer, ¿sí? Porque, pues acá uno no se queda estancado. Lo que te decía, son puertas. Se prevé entonces modalidades para cumplir con este servicio social para la paz. Por ejemplo, alfabetizar en tecnología, en sistemas tecnológicos, o prestar servicios en actividades, en las comunidades relacionadas con el ambiente. Y, obviamente, desarrollar actividades también de promoción de paz. Son 10, 11 modalidades que están previstas en la ley 2272, pero, como decía, deben ser reglamentadas. Entonces, ya tenemos que empezar también en el ministerio a reglamentar esa ley para definir cómo se va a prestar ese servicio que, además, como decía, se hará de manera gradual. Mi papá fue militar, ¿sí? Mi papá llegó al grave mayor. Y, pues nada, por motivos de tenerme y como formar su familia, él decidió retirarse de la fuerza. Pero, cuando él se entró que yo estaba acá, porque yo me vine y él no sabía, ¿sí? Pero mi mamá ahí sabía, porque mis padres son separados. Pero, pues nada, o sea, lo tomó para bien la relación con él. Mejoró inmediatamente. Me dijo, chinazo, pues nada, apoyo, energía. Y, nada, me enseñó mil y un maneras de hacer de todo acá en el ejército, ¿sí? Pues uno tiene que ser como el lago, no se tiene que adaptar a cualquier superficie. Y, pues nada, mi mamá también lo tomó para bien, aunque, pues, no se niega, ¿sí? Que uno acá en el ejército extraña a la familia. Ya cuando va a terminar su tiempo de servicio, o sea, 12 meses, o sea, 18 meses, viene un periodo de adaptación a la vida civil, que es donde los jóvenes reciben, especialmente los que duran 18 meses, reciben una capacitación por parte del SENA y se les hacen algunas actividades para que nuevamente retomen su vida civil. Y ya ha terminado el proceso de licenciamiento, que es lo que conocemos nosotros, ya el día que se retiran de la actividad de la fuerza, se les entrega su libreta militar, su conducta, y ya pueden continuar con su vida personal. Al pasar los meses, vi que mi tiempo como servicio militar iba a culminar. No quise soltar el camuflado, no quise soltar la bandera, no quise soltar el ejército en mi pecho. Entonces, practicando la misma disciplina que el ejército me enseñó, fui consiguiendo unos ahorros, ahorros que el ejército, la institución me daba mensualmente. Eso llevó a yo tener una base junto con mi familia para continuar el servicio, para continuar mi carrera en la escuela militar de suboficiales, que ese fue el segundo paso, ese fue el segundo paso, ingresar a la escuela de suboficiales. Me permitió el ejército nacional no desistir del camuflado, ni tampoco de las botas, y continuar mi carrera ya ejerciendo una carrera de comandante de escuadra. Logré ascender a los primeros grados de suboficial, teniendo así el ejército nacional como destinación mi primera unidad del departamento de Boyacá. En un momento, nuestros comandantes del ejército nacional ven a bien tener en cuenta un grupo de suboficiales, digo grupo por lo de la edad, un grupo de suboficiales para desempeñarse y pasar al curso de oficiales, a la escuela militar de cadetes. Es así que mis comandantes directos ven la, me dan la oportunidad y el privilegio de ir a adelantar esos cursos, realizar unos filtros y el ejército en sus resoluciones decidió a bien, pues tenerme en cuenta para ese curso y haberlo pasado satisfactoriamente. Ah, ¿usted lo nominaron? Sí, exactamente, tuvieron unas elecciones internas en el batallón, me tuvieron en cuenta que no hubiera sido posible sin las decisiones de nuestros superiores jerárquicos en el ejército nacional. Entonces pasamos, y aquí es donde yo voy que, es algo que uno no se espera de ser un, de venirse de una familia campesina de un municipio a poder portar en los hombros, ser un soldado de la oficialidad del ejército nacional. Todos los oficiales considero que tenemos algo en común y es el peldaño máximo de poder llegar a ser un señor general de insignia, un señor oficial de insignia. Es nuestra meta, así como fue posible pasar de un servicio militar a entrar a la suboficialidad, también fue posible pasar de la suboficialidad a ser oficial del ejército, pues continuemos dando pasos, continuemos dando pasos y seguir avanzando. Yo tengo 19 años, me enlisté el 3 de noviembre y vengo de la ciudad de Cali. Bueno, yo vine aquí a Bogotá porque quería vivir mi sueño de estar en el glorioso ejército nacional. Yo inicié como soldado bachiller en el batallón de policía militar número 13 que queda en Puente Aranda. De allí nos dieron la oportunidad y nos brindaron la oportunidad de pasar a ser oficiales porque habían unas prebendas tanto en las inscripciones, en las matrículas, como pues yo lo tomé como si fuera mi servicio militar como un preuniversitario. Atención, firme. Y me ha gustado mucho, la verdad. Sí, me ha gustado mucho. Yo siempre he pensado que nuestra profesión militar encierra muchos parámetros. La parte familiar, la parte social, la parte de la integración con la población civil y poder llegar a hacer algo por Colombia. Aparte de brindar seguridad, sino que también llegar a esas poblaciones más alejadas es lo más bonito que podemos hacer aquí en nuestro servicio militar. Llámese soldado regular, oficial, suboficial, siempre es lo más hermoso que uno puede lograr como militar. La particularidad de estos jóvenes es ellos están destacados en unidades donde protegen nuestras instalaciones, pero netamente las operaciones militares son desarrolladas por nuestros soldados profesionales. Ellos son los que realmente realizan las operaciones, están en los lugares más complejos, más difíciles por geografía y por situación de orden público, son ellos los que desarrollan las operaciones militares. Lo que se había planteado ante respecto de ese servicio y de la incorporación de los jóvenes es que no se hiciera mediante la realización de las que conocemos como batidas que de pronto se desarrollaban en algunas ciudades que están prohibidas y sobre lo que hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que fuera la presentación voluntaria de los jóvenes en los batallones de incorporación, de reclutamiento para definir su situación. Programa de gobierno, lo que el presidente Petro desde la campaña planteó fue también la eliminación del servicio militar obligatorio. El gobierno considera que el servicio militar no debe ser obligatorio. Se va a atender hacia soldados profesionales. Lo que ocurre es que esto también tiene un alto costo fiscal. Suprimir de un día para otro el servicio militar obligatorio supondría también ese elevado costo que significaría. Pero, adicionalmente, tendría que volverse muy atractivo el ejército, la vocación militar que efectivamente desarrollen los jóvenes vinculándose a hacer una carrera como cualquier otra profesión, empleo o actividad que un joven pudiera considerar para su vida. ¡Gracias! 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 Entérese del cambio Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos, lo cumplimos. Empezó la reforma agraria. Le estamos cumpliendo a las familias campesinas, entregándoles tierras para poder producir, como la finca Támesis, ubicada cerca a Montería, para reparar a las familias en cumplimiento de la Reforma Rural Integral. Punto uno del Acuerdo de Paz. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. ¡Gracias!